Continuamos en el mirador social de hoy lunes, primer día de vacaciones para los escolares. Bueno, los universitarios todavía tienen algunos exámenes por ahí pendientes, pero institutos, enseñanza secundaria, primaria, han terminado el curso el pasado viernes. Nosotros queremos hablar de unas jornadas que se van a celebrar, una charla que se va a celebrar el próximo día 28 de 7 a 9 de la tarde en la Casa Iberoamérica por parte de la autora de este libro, que se titula Cosas de niños, su nombre es Lourdes Mejías y que viene aquí para hablarnos precisamente de este libro y sobre todo del acoso escolar. Exactamente, del acoso escolar. Hemos estado charlando un poquito con ella y descubrimos que hay cosas que no conocemos todavía, que hay muchos niños, muchas niñas que sufren acoso escolar de muchas décadas atrás y miramos, pero claro, hoy día se suman también otros tipos de acoso, hoy día se suma también que si no conocemos la realidad que está sucediendo, hay adolescentes, jóvenes que se están quitando la vida y en definitiva las consecuencias pueden ser más que graves. Ella ha puesto toda la carne en el asador para llevar este tema a todos los centros educativos, ella dice de Andalucía, pues quiere ir más allá de toda España y poner este proyecto en pie en el cual lleva trabajando ya seis años. Nos va a contar con más detalle Lourdes, que amablemente está aquí con nosotros. Lourdes, ¿qué tal? Hola, buenos días. Yo soy Lourdes, yo soy la presidenta de la Asociación contra el Acoso Escolar Cosas de Niños y nosotros trabajamos en la prevención del acoso escolar. Hace poco que hemos hecho la asociación, pero yo ya llevo seis años trabajando por los colegios por cuenta propia, como autora de mi libro sobre el acoso escolar. Entonces, pues nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y a todos los centros que hemos visitado le hemos dado un libro para que lo tengan en la biblioteca, para que lo puedan utilizar. Eso lo hemos regalado a cada centro. Entonces, pues lo que intentamos hacer son jornadas, digamos, para que padres, profesores y niños puedan acudir para informarse de qué es exactamente el acoso escolar. Yo mis charlas las doy en los colegios a nivel de profesorado, porque entiendo que ellos son los que tienen que actuar diariamente, desde la tolerancia y el respeto, pues todos los días con las clases, con los niños, son los que más tiempo, digamos, están con los niños. Entonces, mi charla es para que los profesores la utilicen diariamente. No me vale a mí una charla al año, digamos, que se la demos a los niños, que está también muy bien, y que luego eso no se trabaje. Pues entonces yo la charla es a nivel de profesorado. Y lo que intentamos ahora hacer es también colaborar con los padres y también con los niños, también profesores, todo. Todo el que quiera venir a la charla, digamos, hasta las abuelas por la calle me dicen, las abuelas también podemos ir, digo, también. Siempre que estéis a cargo de la educación de un niño, podéis venir quien quiera. Para todos los públicos, digamos, son las charlas. Entonces, pues, la primera charla se va a hacer en la Casa de Iberoamérica, que será de seis y media a ocho y media. De siete y nueve teníamos nosotros... Pero a última hora la han cambiado porque no pueden ellos asistir hasta esa hora. Entonces, de seis y media a ocho y media. En la Casa de Iberoamérica este viernes. Y están invitados los padres, los profesores y los niños que quieran venir e interesarse por el tema. Y el viernes que viene, 5 de julio, pues, daremos otra charla en Fomento. Y sería de seis a ocho. Me gustaría que fuera más tarde, pero como es la hora que tienen la sala, yo desde aquí doy las gracias a Fomento y a la Casa de Iberoamérica por habernos dejado la sala. Y eso, que están invitados todos los padres. Hablaremos del libro, de que el libro también es didáctico, porque ahí, sin nombrarlo, se pueden ver cuatro tipos de acoso. Físico, psicológico, verbal y social. El cibernético no, pero en la charla, digamos, damos una pauta para que los niños que sufren acoso por Internet sepan cómo actuar y también los niños que sufren acoso en los colegios, que es de una manera muy fácil, trabajando con valores. Es lo que intentamos llegar a la prevención. Cuando ya el acoso es más grave, pues ya se tiene que hacer uso del protocolo, en estos casos, sobre el acoso escolar que hay en los colegios. Pero nosotros siempre queremos actuar de la prevención. Estamos ojeando el libro. Es un diario, ¿no? Es un diario. Es un diario. Entonces, yo he cogido y con historia de tres niñas, pues la he convertido en una y, digamos, he trabajado los cuatro tipos de acoso. Porque esto es como si fuera una denuncia. ¿Qué quiero decir? Que esto pasaba ya hace 35 años. Y en vez de mejorarse, lo que ha ido es a peor. Los niños se están quitando la vida. Y nosotros lo que intentamos es proteger al niño. Da igual quién tenga que darle educación a los niños. Los niños le tienen que dar educación desde sus casas y en el colegio. Son responsables los padres y los profesores de la educación de los niños. Entonces, no vale decir, le tienen que dar educación en sus casas, le tienen que dar educación en el colegio, mientras los niños están sufriendo y se están quitando la vida. Ante eso, hay que sensibilizar a la sociedad de que son niños. Y si no hacemos nada por ayudarle, cuando de esta manera, con una norma muy sencilla, podemos ayudar a prevenirlo. Lourdes, ese quinto punto tan importante, esa quinta forma de acoso que existe, que es el cibernético, ¿podríamos decir que es incluso peor que otros que se han dado anteriormente? Porque ahí también se suman los otros anteriores, ¿no? Claro, pero es igual, es igual, se sufre lo mismo. Los niños que sufren acoso en las clases, pues no quieren ir a clase. La consecuencia al final es la misma. Es la misma, no quieren ir a clase y después de cuando llegan a sus casas, tienen ahora el problema de que lo acosan por internet también, le mandan mensajes para bajar la autoestima del niño. Entonces, el niño hay que elevar la autoestima para que el niño se sienta seguro. Entonces, trabajamos en la asertividad. En la asertividad hacemos que el niño diga lo que siente de una forma clara y precisa y entonces que no tenga que entrar en la pasividad y, digamos, en la impulsividad, que sería de actuar de forma muy impulsiva, que al final no haría, digamos, ningún favor a nadie. El niño tiene que actuar desde la asertividad. Y eso es lo que intentamos hacer. Antes decías, perdón, Lourdes, antes decías que, en fin, parece que todo va peor, que están habiendo suicidios, fundamentalmente, de niños y niñas que sufren acoso escolar. Pero es verdad que este título, Cosas de niños, parece bueno que ahí hemos avanzado un poquito. Yo recuerdo los 80, por ejemplo, donde está situada la trama de este libro que tú has recopilado, en este caso que, digamos, aglutina los tres, según nos has contado, la respuesta inmediata era, son cosas de niños. Claro, es una ironía. Eso es, ya al menos, se pone el foco en algo que es muy grave. Claro, antes se decía, mira, son cosas de niños. Hay que diferenciar entre acoso escolar y conflicto. Conflicto es algo que puede suceder sin mala intención. Y acoso escolar es cuando se hace para dañar a otro, para dañar a un compañero. Y en una clase todos son iguales. Hay que respetarse, digamos, en la diferencia. Cada uno tenemos algo nuestro y cada uno debemos respetarnos, digamos, en nuestras ideas religiosas, nuestras ideas sobre sexualidad, nuestras ideas sobre política. Hay que respetarnos. Que no significa que estemos de acuerdo, pero sí respetarnos. Que no estemos de acuerdo quiere decir que yo soy de un partido político, tú eres de otro, vamos a ver. Pero yo te voy a respetar a ti, igual que quiero que me respetes a mí, igual que en todas las cosas. Cada persona necesita su respeto en lo que es y en lo que siente. Y eso es lo que debemos hacer llegar a todos los colegios y a todos los padres y a todos los niños que digan lo que ellos quieran ser y que se sientan seguros en lo que son. Y comunicarlo. Hay un miedo también a la hora de comunicar lo que le está ocurriendo. Y el niño a la hora de contar lo que le está pasando, porque eso es una barrera muy grande. Claro, es algo que no quieren contar. Y los niños que tienen, digamos, de apoyo a sus padres, tienen mucho ganado. Porque si se lo cuentan a alguien, pues le pueden ayudar. El niño que sufre acoso debe contarlo a alguien. Si no, a sus padres o a su tutor, a su profesor, a alguien que tenga confianza. Y entonces se le puede ayudar. Desde nuestra asociación, están abiertos a todos los niños que quieran venir, pueden venir a la asociación, que allí los vamos a informar y que los vamos a atender. Y que no tengan miedo. Perdona, cuando dices ir a la asociación, ¿te refieres a algún sitio físico? Pues estamos esperando. La asociación es que el ayuntamiento nos dé, digamos, una sala. Y si no, ¿pueden contactar con vosotros por internet, entiendo? Y si no, pues... ¿Por redes sociales? No, no. Nosotros vamos... El ayuntamiento nos ha dicho, desde el área de educación, que nos va a ceder un local. Un local, vale, vale. No para nosotros, sino a la semana, digamos, dos veces a la semana. Allí pueden ir cuando nos lo den. Porque todavía no lo tenemos. Pero sí, digamos, este viernes y el viernes siguiente ya tengo dos salas. Entonces, lo que queremos ya es que el ayuntamiento nos dé una sala, que solo la queremos dos veces a la semana, para atender a todo Cádiz y a toda la provincia de Cádiz. Que quiera venir, porque nuestra asociación es provincial. Vamos a atender a todos. Padres, profesores y niños que estén interesados. ¿Cuántos sois ahora mismo en la asociación? Cinco. Cinco personas. Cinco. Entonces, pueden, digamos, ser socios todas las personas que quieran. Y tú tienes experiencia, lamentablemente, en este asunto, ¿no? Claro. Por eso, nosotros desde nuestra asociación podemos ayudar a los niños, que es nuestra intención. Primero, ayudar al menor, porque es algo que es esencial, que los niños se sientan que están protegidos. Eso es lo que queremos de la asociación, ayudar a los padres y ayudar a los profesores. Bueno, y articular también, entiendo, herramientas con el resto de agentes que tienen que evitar estos desenlaces, ¿no? Claro, claro. Nosotros lo que intentamos es llegar a todo, llegar a todo y trabajar en la tolerancia y el respeto. Desde la tolerancia y el respeto ya lo tenemos ganado todo, pero debemos de saber cómo vamos a utilizar esa herramienta. Entonces, nosotros desde la asociación, pues, enseñamos a cómo deben de hacerlo. Aquí tengo yo el proyecto, digamos que es para los colegios, en proceso de homologación. El libro está recomendado ya por la Junta de Andalucía para todos los colegios, para utilizarlo en la biblioteca. Y cuando ya se apruebe el proyecto, pues, se podrá utilizar con el libro. ¿Quién te lo tiene que homologar, por cierto, el ministerio o la consejería? La conserjería de educación. Es la que, digamos, ha recomendado el libro de Sevilla. Y el proyecto lo tiene que homologar también la conserjería de educación de Sevilla. Sin embargo, tú estás en Madrid también. Claro, pero de allí ya me derivaron a Andalucía, que es nuestra comunidad autónoma. Está transferido. Ya cada comunidad lleva sus asuntos, digamos, en la educación. Eso es. Pero aún así tú te armaste de valor y llegaste hasta Madrid. Claro. Por ayudar a los niños se va a donde sea la que tiene interés y tiene intención. Porque la única intención que hay aquí es ayudar a los niños. Se ven niños... Yo he ido, digamos, a algunos colegios. Y en los colegios lo que veo yo es que no quieren decir que allí hay acoso escolar. Porque da mala imagen al colegio. Y no es así. Porque si en un colegio se dice, pues sí, aquí hay tres casos de acoso escolar, pero lo hemos solucionado. Da, digamos, un mensaje de que si lo hay lo van a solucionar. ¿Te has encontrado, Lourdes, actualmente en la visita de los colegios que realizas normalmente con casos... O sea, tú estás diciendo que no se comenta muchas veces, pero... No, no. Eso es un tema tabú. Es como un tema tabú. El libro, lo que ahí sucede, no existe. Eso no existe. O sea, que difícilmente te van a decir a ti en un colegio que existen casos de acoso. Difícilmente. Difícilmente. Pero hay muchos colegios también que dicen... Por lo cual no podemos tener cifras de niños y niñas que son acosados. Es muy complicado. Sí. Digamos oficiosamente. Oficiosamente, sí. Y hablan por detrás de sus problemas, porque también se encuentran en los casos de que... Ningún colegio dice que en su colegio hay acoso escolar. Pero los niños dicen, ven, ven a dar la charla y ayúdanos. Entonces, ante esos casos, pues yo le digo a los profesores y a los directores que no es malo decir, aquí en el colegio hay casos de acoso escolar, porque esto es un colegio, es el lugar donde pueden ocurrir. Pero ayudamos a nuestros alumnos. Ayudamos a nuestros alumnos. A que esto no suceda. Pero no decir, no, aquí no hay. Y los niños se ven desprotegidos. Nosotros, desde nuestra asociación, pues vamos a ayudar a cómo prevenirlo. Para que no se encuentren en los casos graves de acoso. Con la prevención no llegamos a estos casos tan extremos. Bueno, pues el día 28, este viernes, entre las seis y media y ocho y media. Lo digo por si han visto por algún sitio que es de siete o nueve. No, de seis y media a ocho y media en la Casa de Veramérica estará la autora de este libro. Y presidenta de la asociación Cosas de Niños, que es el título además del libro, Lourdes Mejías Arillo, que está con nosotros aquí en el Mirador Social, para impartir esta charla. Y sobre todo, y como nos está comentando, atender a esas personas de todos los espectros de edades, desde niños en edad escolar hasta abuelos, como ha comentado, para tratar de dar luz, ¿no? Y de ayudar a esa prevención que tiene que estar ya implementada en todos los centros educativos para evitar el acoso escolar. ¿Digo bien, Lourdes? Sí, y todos los colegios que, digamos, quieran que yo vaya a dar la charla allí, nuestra asociación, pues todos los colegios que no hayan recibido el libro, pues allí vamos, le damos, digamos, fotocopias del proyecto, le regalamos el libro y le damos la charla. Es que mejor que lo tiene, todo ello gratuitamente. Lourdes, no vas a parar, ¿eh? Hasta que veas retos conseguidos. No, no, hasta que yo vea que esto se está moviendo, porque nuestro fin es ayudar a los niños. Es el único fin, ayudar a los niños. Y yo creo que los padres, los profesores y los propios niños, pues necesitan eso. Y es de una manera muy fácil que lo hacemos, trabajándolo diariamente. Actuando desde la tolerancia y el respeto. Con eso, trabajándolo diariamente, se puede solucionar esos casos de acoso escolar. Bueno, pues Lourdes, muchas gracias por estar aquí. Nosotros queríamos servir de altavoz para esa charla entre las seis y media y ocho y media en la Casa Iberoamérica. Y recordemos que el viernes siguiente, otra vez en Fomento, hay otra charla también por parte de la autora de este libro. Cosas de niños. Pues gracias. Gracias a vosotros por haberme dejado llegar a todos los gaditanos y a toda la provincia de Cádiz que están invitados. Para el que quiera saber sobre este tema y quieran ayudar y proteger a sus hijos. Estupendo. Muchas gracias. Pues ahí queda el mensaje del orden. Nosotros que seguimos aquí en el Mirador Social, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hablar del nomenclator de aquí de la ciudad, porque hay dos nuevas plazas con dos nombres. Vamos a tener a familiar, en este caso un familiar de la persona a la que se ha dedicado una plaza y sobre todo el porqué. El porqué se le ha dedicado ese nombre. Inmediatamente, después de publicidad no se lo pierdan. Saben que como todos los días estamos con ustedes hasta la hora y media. Quedan todavía asuntos que tratar en el Mirador.